La familia de Sarita Vásquez está pero empecinada en demandar no solo a Yerco, a los animadores de Vértigo, sino también a todos los que estuvieron esa noche de octubre. Todos los detalles en la siguiente nota. Yerco Puchento nuevamente está en el ojo del huracán. Así es, porque tras meses de tranquilidad, el ácido personaje de Canal 13 volvió a la palestra luego de que la familia de Sarita Vásquez interpusiera una demanda en contra del humorista por una rutina que realizó en octubre del año pasado en el programa Vértigo. En esta presentación, el polémico comediante cuestionó la sexualidad de la cosmetóloga, además de catalogarla como la mujer más fea de Chile. Lo anterior habría molestado profundamente a la familia de Vásquez, quienes señalaron que en esta rutina el humorista dañó gravemente la imagen de la ex esposa de Gonzalo Cáceres. Bien, me parece, yo soy muy amigo de la familia de Sarita Vásquez. A ellos les molestan las bromas que hace Yerco Puchento. Les molesta la manera en que él actúa, a que hay familia, hay sobrina, que no les gusta ver que su tía, su hermana, su familiar esté también siendo burlada por la televisión. En realidad, cuando la familia se siente ofendida en su honra, en este caso la memoria, ¿no es cierto?, de Sarita Vásquez, por estos chistes de Yerco Puchento, está en su total libertad de ir a tribunales y discutirlo en un tribunal. Así que en ese sentido me parece bien, porque yo creo que la sensibilidad es muy personal. Es un tema como súper sensible, yo creo que hay una persona en el cielo, más encima hay que ser respetuosa. Los familiares solicitan una indemnización por más de 180 millones de pesos. Y ojo, que no solo Yerco debería pisar los tribunales. No, porque la demanda también se extendería a los animadores Martín Cárcamo y Diana Boloco. Además de los invitados que participaron ese día. Todo esto por haberse reído de la rutina. No es una plata para ellos, sino que es una plata para las fundaciones que tenía Sarita Vásquez. Esto no lo están haciendo por dos platas, sino que lo están haciendo por la honra de Sarita. La ley estipula que cuando uno no está de acuerdo con alguien o con algo, existen recursos para hacerlo. Luego la justicia lo determina. Ellos sentirán la necesidad de que le respondan. Pero te insisto, hay que estar en los zapatos de las personas para entender si es válido o no, si es legítimo o no. En el sentido del humor es una cosa que cada uno tiene sus propios límites. Hasta dónde te aguanta o no te aguanta el cuero. Esta denuncia viene a engordar la lista de problemas que ha tenido Daniel Alcaíno con este deslenguado personaje, que ya lleva varios rin en el cuerpo. Si hasta con la ciudad de Calama tuvo un encontrón el año pasado, cuando el comediante señaló que la ciudad del cobre era horrible. Situación que causó urticaria entre los habitantes de la zona. Vamos con Tuti, voy a decir las cosas que nadie se atreve a decir. Calama es horrible, ese pueblo de mierda. Cosas que no me gustan. Si me estás hablando de una localidad de Chile, efectivamente a uno le puede parecer algo bonito o feo, lo puede manifestar, pero cuando se juega a veces con el humor, hombre, puedes hacer daño a los habitantes de ese municipio, entonces, pues bueno, ¿para qué? Otra polémica comentada fue la que tuvo con Andrés Cañulef, periodista de Canal 13 que vivió en un impasco en el personaje luego de que éste gromeara con su apellido Mapuche y su condición sexual. El panelista de Alfombra Roja expresó su molestia por medio de una carta publicada en un diario nacional. Se hace mofa, se hace mofa de un apellido, se hace mofa de una etnia, se hace mofa de una condición, por lo tanto, la gente que estaba viendo eso, y a mí me lo hicieron saber muchas personas, se sintieron muy incómodas también. Creo que tomé la mejor decisión fue manifestar mi molestia respecto a eso. Como vemos, las presentaciones de Yerko Cochento siguen teniendo repercusiones, a pesar de que Vértigo haya terminado hace algunos meses. Ahora queda esperar qué pasará con este caso, que vuelva a tener entre la espada y la pared a uno de los personajes más ácidos de la televisión chilena. Ya volvemos. Yerko Cochento